Había una vez un caracol que recibió una invitación para acudir a una fiesta en lo más profundo del bosque, y él, ilusionado, enseguida se puso en camino. Y cuando llegó, resulta que allí no había nadie, absolutamente nadie. Y es que la fiesta había sido hacía días ya, el caracol iba tan lento que la fiesta ya había pasado hacía mucho tiempo. Sin embargo, el caracol era tan optimista que lo que pensó fue sencillamente, bueno, al menos no me faltará un sitio donde pasar la noche. Buenos días.